ok, los samples como mantras o sea que empezabas a repetir definitivamente, o sea una cosa que repites de punto A a punto B y el concepto este pues del del mantra, o sea el OM OM pues ahí hay poder ahí, o sea hay como en este, tú que eres fanático de David Lynch, que habla como y que desarrolló este proceso de la meditación ¿verdad? pero en el asunto este de cómo bajarlo al sistema educativo el concepto que yo personalmente compro más de la meditación es que es una herramienta para conectarte con el presente, más presente que pueda existir pues que es la respiración o sea pues este presente de ¿no? como no hay más presente que este presente ¿no? y lo que hay antes y lo que hay después pues es incierto eso es lo que más cuando, cuando llego a entender ese punto es donde digo de que wow, que cabrón pero de repente estos procesos de de reiteración de de eso yo creo que lo que lo que lo que nos lleva es a eso es como yo es un presente conocido entonces empieza a disfrutar este momento si hay un loop o sea el mismo el mismo proceso de loop yo creo que lo que te da es la seguridad para disfrutar este momento y poder si eres rapero soltarte y darle y si eres un creativo como yo o sea como crearlo como disfrutarlo y y ver o sea tomar ese poder y construir algo con eso ¿no? te quita como la voz o sea te quita el gatekeeper la voz interna que tú tienes y y o sea no no la voz interna pero te quita como ese 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 freno esto no lo tendría yo como preparado pensado así pero estoy pensando en cómo explicarlo si te si dices que te quita el freno a mí me a mí me quita la necesidad de estar pensando que sigue en la creación entonces mira te voy a contar como los procesos que me gusta me gusta como en este pedo medio de de del time out del artist way de time out de darte una hora a la semana de algo que solo a ti te gusta y tú solo a mí la verdad es que me gusta ir al digging de disco ¿sabes? o sea y me gusta o ir al digging a una biblioteca o sea yo puedo ir a la güey de mis momentos más lindos del año pasado una visita a la Vasconcelos güey o sea que ay cabrón o sea esta como como majestuosidad que voy a buscar no sé a ver que voy a buscar a ver que voy a buscar y hoy voy a buscar algo que me lleve y esa cosa te lleva a otra entonces en los discos es igual vas con con Gabino o vas a ir a discoteca popular o a algún lado o vas a Amiva Records o en lo que ya está ya no existe pero vas a Waterloo o vas al Tianguis a donde sabes que está el y empezar a buscar y digo un cabrón que no que tenga ya muchos discos sino que pues algo que vas a encontrar pues tiene que ser algo muy espectacular para que lo agarres entonces como en este pedo sigo sigo utilizando este proceso de buscar esos pequeños fragmentos cuánticos que hay en las grabaciones porque lo que me parece es el proceso de captura de ideas este pedo de que nos permitió la historia del desarrollo humano de capturar para luego disfrutarlo y construir en base a esa capturación entender que a través de la música como de repente capturar un pedacito de una cosa que un güey grabó quién sabe cuándo quién sabe qué estaba pensando alguien generó hizo y luego tú lo recontextualizas güey y lo lupeas y es como si pararas el tiempo y te clavaras en el sentimiento güey o en la energía que había en ese momento nada más la pones a lupear eso lo que estoy tratando de explicarlo de la forma más simple lo que me da es que pone mi mente en blanco para de ahí poder construir melódicamente o armónicamente o estructuralmente claro te pone una cancha y ese proceso de encontrar el loop ideal para de ahí o sea ese proceso que te contaba con diana de que diana bueno vente ándale pues vamos a hacer unos beats o sea el tener las fuentes y el tener ese digamos y eso es una cosa de que eso sí como que quería hablarlo o sea de que llegáramos a una cosa si no me lo esperaba que donde encontrar el donde meter este asunto de y muchos colegas a lo mejor que en este caso quieran hoy por hoy hay todos estos sistemas de bancos de samples splice todo el mundo y hoy es una canción de sofía reyes hoy es una canción de travis scott hoy es una canción de tal y de repente güey dices tú cabrón oye güey esa canción ya me la habían ya la había ido no güey lo que pasa es que antier que estabas en el estudio uno de tus productorcillos estaba en en splice y estaba utilizando el mismo sample sample de ese paquete eso en los noventas también pasaba con la mpc como se llama no pero yo te puedo decir que yo tengo mi splice propio mío yo tengo el folder del noventa y nueve del dos mil del dos mil uno en mi en mi audioteca en mi librería con la que hablo ableton y me pongo a pachequear tengo todos los folders por año güey que tan grande es esa biblioteca pues si si es grande o sea ocupas cuantos cinco gigas y lo tienes respalado lo tengo siempre o sea yo soy un tipo que güey mi máquina es un es un frankstein o sea mi laptop que aquí está es un frankstein pero ya porque es un frankstein porque es una del dos mil doce de las gordas los power la que hubo la de trece si le metiste ram pero y le he cambiado tarjeta madre esa dos mil doce también es igual haz de cuenta y le he cambiado esto y ya no tiene el cd el destel cd porque hay otro disco ahí y ya tiene un disco duro de no sé qué pedo de solid state y ti 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 pero siempre estoy como en ese no soy un tipo que esté como que el nuevo sistema y esto y el otro o sea como que no güey mi compu es igual desde hace un chingo aunque ya mejoré o se le cambió alguna cosa pero el sistema es hasta donde dé el sistema ya donde o sea por ejemplo tengo un pedo con dropbox porque el puto dropbox ya no lo puedo usar como todo mundo lo usa porque ya ya no respalda el el nuevo el sistema operativo que yo uso yo me quedé en el 10.11 ya no upgradea ya no upgradea pero el único que me ha retado a que güey chingate es dropbox todo pro tools todavía puedo seguir con el otro hable ton también y uso dropbox en el navegador güey o sea horrible o sea no tiene sentido pero bueno pues no antes de que te cambies de laptop espérate a que salgan bueno creo que ya salieron las laptops con los nuevos claro pero a final de cuentas luego me pongo en una laptop nueva güey me siento de que extraño ay cabrón o sea no entiendo espérate como que ya no se le puede poner el color a los folders güey espérate no ay cabrón cosas así en varios sentidos se ve así entonces en la librería yo me río porque están los güey ahí buscando no pues yo no yo hago lo mismo güey pero en mi librería de cosas que yo como fui como y soy un monstruo güey o sea puedo ir a la tienda de discos y puedo decir ok esto me lo compré por la colección para escuchar y esto me lo compré para ver que cositas hay por ahí y soy un monstruo pum 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 y ya sé que puede funcionar güey y los por ejemplo los chavos los más nuevos que me ven haciendo eso y luego me ven preparando y cortando ya para tenerlo ya listo para que sea como el splice me dicen ay güey pues es que lo dejas como en splice le digo pues es que el proceso del splice lo inventó un güey como yo cabrón que tenía sus destos entonces lo único que hizo es poner la disposición de todos pero son los mismos sonidos y ya no sé si me gusta la idea de que un chingo de güey tenga los mismos sonidos güey sí no entonces yo lo que hago es que oye güey este pedo es de splice sí ya bueno vamos a tener un guitarrista para que toque otra cosa igual ahí encima entonces ahí cierro el circulito de lo que decías que pedo con los loops y con los samples son disparadores güey son triggers muchas veces un acorde de un disco de vamos a decir de un un compás de un disco de Stravinsky que hizo un acorde el güey y eso ya o sea y ahí te quedas y entonces ya empiezas a ver ah ok pero pues entonces el baseline ok y ahí pero el disparador fue ese loop y ese fragmento y a lo mejor al final ya ni utilizaste ese loop y ese fragmento fue la canchita que te dijo ok voy a jugar con esta como estrategia que es como una forma de forzarte a escoger o sea de limitar el alcance de tu proyecto porque si no tienes este abstract de quiero crear una canción el hecho de que ya tengas una o sea tienes que tiene que existir las reglas del ajedrez para poder ser Cásparo o sea tienes que tener un set de reglas para poder hacerte bueno dentro de ese universo claro Messi no sería Messi sin el fútbol claro Cásparo no sería Cásparo sin el ajedrez sin las reglas del ajedrez tienes que encapsularte y limitar esa serie de reglas para poder ya dentro de lo que tienes construir a lo mejor si es este acorde pues no le vas a meter este otro acorde que está un semitonoista o a lo mejor si va pero pues si no te gusta como funciona o sea no no